chicos todos los que quieran ganar el nuevo pase elite o tener regalos gratis en free fire solo tienen que descargarse wii gamer que se las dejo en la descripción se van a la play store se la instalan y una vez ya la tengan instalada se devuelven a la página y le dan abrir sala de chat chicos y así ayudan al canal ahora si empecemos con el video los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son porque así los amigos son en ese momento Cell sintió el verdadero terror algunos centímetros más tarde mucho mucho más tarde y Esto jamás te lo voy a perdonar ¿Me has entendido? Niña ¡Te arrepentirás! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Esto se va a poner feo ¡Así te quería agarrar, puerco! ¡A la verga, mi madre! ¡A la verga, perro! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Por un demonio es lo que faltaba! ¡A la verga, mi madre! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! wow 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 esta cosa es real hijo demonios gom eres realmente un genio adonde vas imbecil que es lo que un hombre hace no es hora de pensar, es hora de correr que va a ser que selling percepcion si Música ¡Pero qué imbécil! ¡Cielos! ¡Qué maci- Ah 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 Gracias por ver el video.